La noche sin estrellas se ignoría el mar, la sombra de un rosal sin flor Un torrente sin agua que le haga cantar, sería el mundo sin tu amor Te tengo a ti, solo a ti, tú eres el mundo para mí Oh no, 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 digas que no, si me dejaras, ¿qué haría yo? Vivir sin tu cariño fuera no vivir, entre una gente sin piedad Hablarle a quien no puede ni sabría oír y comprender mi soledad Te tengo a ti, solo a ti, tú eres el mundo para mí Oh no, 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 digas que no, si me dejaras, ¿qué haría yo? Oh no, 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 digas que 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 no, dig Y el mundo ya no me forzará si faltas tú Nada te tengo, te tengo aquí Tú eres el mundo para mí Oh no, 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 digas que no Si me dejaras, ¿qué haría yo? Oh no, 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 digas que no